Quería pasar ahora a tu etapa familia, tu gente casada con Rodríguez Arreda. Sí, Rodríguez Arreda. ¿Cómo fue el que escuché que siempre se marcha con las parejas que son del futuro? Pero tú, al cambio, estabas en la televisión, ¿estabas por Rodríguez Arreda? Sí, o sea, de hecho, cuando yo conocí a Rodríguez en la casa de un amigo en común, que no tiene nada que ver con el fútbol ni con la televisión, cero. Y como que pinchamos y todo. Y yo no sabía ni quién era, ¿cachai? O sea, me contaron quién era y como que pinchamos, nos pusimos a pololear después y todo. Y nada, nos casamos, tuvimos dos hijas. Y la verdad que él era cuando salía en el diario, así como Maca Ramis, no sé qué. Yo nunca fui la que me colgué a la fama de Rodríguez, ni mucho menos. Sino que Rodríguez, siendo que era un jugador de la U, de la Católica, de la Selección Chilena, del Mundial del 98, en el gol, que todo el mundo se acuerde y todo. Finalmente era más popular, en cierto modo, Mecano en esa época, que yo animaba Mecano. Por eso tengo esa comparación tú, a la misma vez que tú triunfabas en el fútbol, tú triunfabas en la televisión. Claro, no, yo estaba, yo en esa época, claro, era el animador del programa más famoso de la televisión que era Mecano. Entonces, como que igual era distinto. Yo encuentro que de verdad los estigmas y todas esas cosas deberían ser chavos en Estados Unidos y en otros países. Tú decir, no sé, Piqué se casó con Shakira y nadie dijo que Shakira se estaba colgando de Piqué ni Piqué de Shakira. Lo encuentran alucinante, Victoria Beckham y no sé qué, y como que todo el mundo alucina. Yo encuentro que de verdad eso serán coincidencias porque te topás con gente. La vida. O sea, yo insisto, yo a Rodrigo lo conocí en un departamento, en Viña, en un carrete de un amigo mío, que no tiene cero que ver ni con el fútbol ni cero que ver con la tele. Entonces, como que nos tocó nomás, nos tocó conocernos. Sí, la vida misma nos pasó y chao. Pero nunca hicimos tampoco noticias, ninguno de los dos era muy bueno para hacer nada que fuera así como público o hacer público en nuestra vida. Si no, las cosas que la gente quiere saber sí o sí cuando tú trabajas en televisión, como que también te dice, pues te tenés que decir esto. Pero jamás hicimos ni uso ni menos abuso de nuestro matrimonio y nuestra relación.